Televidentes y oyentes de Cultural Noticias, el día de hoy nos encontramos aquí en el distrito de Ascope. Hemos llegado hasta este lugar para comprobar que el día de hoy se esté atendiendo con total normalidad en la municipalidad provincial de Ascope. Sin embargo, Cultural Noticias se ha dado con una sorpresa. Solamente hemos podido ver abierta una parte de la puerta de la municipalidad provincial, pero cuando nos acercamos podemos darnos cuenta que absolutamente todas las oficinas de esta comuna están completamente cerradas. No hay atención en ninguna de las áreas de la municipalidad provincial de Ascope. Tenemos entendido, según las referencias de algunos vecinos que nos han dado aquí en la plaza, que desde las horas de las 8 de la mañana que normalmente ellos deben atender, nadie ha venido. A la pregunta si es que ellos saben si mañana van a atender o no, nos han dicho que se les ha comunicado ayer por la noche que sí van a volver a abrir mañana a atender normalmente. Cuando se le ha preguntado a los vecinos quién es que ha dado esta orden, en cómo es que se ha logrado hoy día cerrar todas las puertas, han hecho referencia al primer regidor, Sandro Malca, quien habría sido el que habría dado la orden que se cierre todas las puertas debido al paro cívico provincial que viene acatando un grupo de trabajadores de agroindustrial Casa Grande. Nosotros vamos a ir junto con ustedes viendo si otras comunas también han cerrado las municipalidades, porque en este caso no se están viendo afectados un pequeño grupo de personas, sino bastantes personas que vienen acá a diario a hacer cualquier tipo de documentación o trámite en beneficio de su persona o en beneficio de la misma comunidad. Nos encontramos en el distrito de Chicama en esta oportunidad. Hemos venido a verificar que el municipio se encuentra atendiendo con total normalidad. Vamos a ir ingresando para acotejar que efectivamente las diferentes oficinas, diferentes áreas de esta comuna de Chicama están atendiendo con normalidad. Las personas llegan a hacer sus trámites. Hay atenciones tanto en caja como en otras áreas, como pueden ver, y el señor se encuentra en este momento haciendo un pago. Aquí está abierto el área de mesa de partes, secretaría, rentas, que el día de hoy están atendiendo con total normalidad. No han suspendido sus labores en esta oportunidad, el día de hoy, básicamente porque la preocupación a nivel provincial era que el paro que están acatando un grupo de trabajadores de Aveloseal Casa Grande, pues en realidad afecte a toda la provincia, porque pensaban que las instituciones públicas tal vez no iban a atender y esto iba a afectar a la población en general con algunos trámites pendientes que ellos tenían o incluso trámites de otra índole. Y hemos podido dar cuenta que aquí en este municipio está todo activo, los trabajadores han llegado con normalidad. Vamos a tratar de entrevistarnos con alguna persona, ya sea con el alcalde o el gerente, para que nos puedan decir con cuánto personal se está contando el día de hoy, porque no podemos negar que el bloqueo de la carretera en alguna parte de repente ha impedido que algunos trabajadores lleguen hasta la zona o a sus puestos de trabajo. Intentamos en esta oportunidad comunicarnos tanto con el alcalde o el gerente, pero no nos pueden atender debido a que se encuentran en una reunión, lo que sí nos han confirmado y es esto de muy buena fuente, es que el personal en su totalidad ha venido a laborar el día de hoy aquí en el municipio de Chicama. Tanto el personal que trabaja en las áreas administrativas, como los obreros que pertenecen o que viven en alguna zona del Valle Chicama, se han apersonado el día de hoy y están firmando su asistencia normalmente y están continuando con sus labores. Esto es lo que corresponde al distrito de Chicama y el municipio que está atendiendo con total normalidad a toda la población que se presente aquí para tramitar sus documentos. En este caso, la población no se ha visto afectada.